Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Lapkem, autor de Editorial ZigZag. Ellos me han publicado el libro Había una vez en el Olimpo, mitos sobre los dioses griegos. Y quisiera en esta ocasión enviar un saludo por los 110 años que cumple la editorial publicando libros. Y destacar la motivación que ha tenido Editorial ZigZag por publicar literatura dirigida hacia los jóvenes, principalmente niños y gente que se encuentra estudiando en la enseñanza media, bueno, y también en la enseñanza básica. Algo que me parece muy notable, esa preocupación por hacer llegar la literatura nacional y universal a los jóvenes. Entonces, mandar un gran abrazo, un gran saludo a todos los trabajadores de ZigZag en estos 110 años y que continúen por el mismo camino.